¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No te pongas así! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¿Qué haces, mi vida? ¡No me dejes! ¡Por favor! Y no despiertes a mi hija, que mañana a mí no venga a ser presente. ¡No se te estaría esperando todas las mañanas! ¡No me dejes! ¡Venga a ser para acá! Tamiya, necesito hablar misteriamente contigo. ¡Habla pues! ¡Ven acá! ¡Ven vos! ¡Tú quieres hablar! Que sea rápido, estoy jugando. Lo nuestro se vuelve una rutina. Ya, ¿y? Quiero que lo tomes con madurez y con calma. Ya. Y me he enamorado de otra mujer. Ya, ¿y? Y hoy mismo me voy de la casa. Ya. Y no quiero que estés llorando ni le despiertes a mi hija, que mañana mismo vengo a hacer presencia. Pero espérate, no quiero que te pongas como loca. No, no quiero que estés llorando ni armes relajo. No, tranquilo Marco, si quieres irte, ándate. Mira, si yo como mujer ya no te funciono, si tú crees que ella llena tus espacios y que lo nuestro, pues ya valió. No importa, ya valió, no importa. Quiero decirte. Ah, pero eso sí. ¡Venga, mija! ¡Ven, mija! La niña tiene que enterarse hoy mismo. Mi vida, aquí está tu padre. Que ya se va. Pero no se va por ti, porque a ti te ama. Se va por mí. Porque él y yo ya no funcionamos. Porque ya no hay feeling, no hay nada ya. Pero para que veas que tu padre te ama igual que yo. Y que veas que es un hombre responsable, él se va a ser responsable. Se va a ir contigo. Así que recoge tus tereques, que te vas con tu papá. ¡Sí, mamá! ¿Pero qué haces? Ay, rechucha, o sea, ¿qué pensaste? ¿Qué más si te consigues una moza? ¿Andas con los solteros de discoteca en discoteca? Mientras yo cuido a nuestra hija, que también es responsabilidad tuya. Ahora sí te vas, ella te va a aceptar con todo. Ahora llévatela. ¿Te la llevas? Te llevas a tu hija, que esta noche yo voy a tirar. Y con el vecino que hartas ganas le tengo. Y para que te apures viendo, yo mismo voy a empacar tus trapos. Lo que le pido no es perdón. A ver si vuelve conmigo. Mi vida, era una broma. Que recoges tus tereques. Sí. Ya. Ya, así que. Paz, pasa. Tengo algo que decirte. Hablas. Ya, ya, ya. Acción. Lo nuestro se ha vuelto una... Ay, yo primero. Yo tengo los nueve años de toda mi vida y tú eres mi amor. Venga acá. Creo que le pido nomás perdón. A ver si vuelve con ella. Ay, si vuelve conmigo. Mi vida. Sí, mamá. Sí, mamá. Llévate la mochila. Y entra de nuevo.